Y ya terminando nuestro programa, hacemos una nota muy interesante. Tiene que ver con las oportunidades que existen en el terreno de la tecnología y que pueden llevar a unas adolescentes cordobesas desde la provincia de Córdoba a una competencia internacional en los Estados Unidos con haber hecho un curso de programación, un curso de introducción al mundo digital, bueno, con voluntad, con perseverancia y con inventiva, han ganado un concurso y van a viajar a Estados Unidos tres chicas cordobesas. Para hablar de esto está con nosotros Constanza Ferrer, que es gerente de sustentabilidad de Telecom y líder del proyecto Chicas Digitalers. Tres de estas chicas cordobesas pasaron por Chicas Digitalers. Una realizó otro programa de otra empresa, pero las tres juntas postularon después con un desarrollo, con una aplicación y llegaron a este concurso internacional. Así que le damos la bienvenida a Constanza Ferrer para que nos cuente cómo fue este episodio que muestra que con formación y con ganas se puede trascender las fronteras y acceder a alternativas muy interesantes. ¿Qué tal, Constanza? Un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? Hola, Laura. ¿Cómo andas? Un gusto estar en contacto nuevamente. Igualmente, igualmente. Constanza, ¿cómo fue este caso donde tres chicas cordobesas presentaron una APP que tiene que ver con los incendios forestales? Además, un tema muy álgido en la provincia donde ellas viven. Sí, la verdad que muy contentos desde Telecom con esto que ha ocurrido con las chicas. Cuento un poco, para dar contexto, en Telecom desarrollamos un programa que es Chicas Digitalers, además de otras iniciativas que buscan acercar, en este caso, tecnología a las chicas. Digamos, hacemos talleres gratuitos para que chicas que se encuentran cursando la escuela secundaria puedan tener como un primer acercamiento básico, inicial, al mundo de la tecnología a través de talleres de programación web, desarrollo de videojuegos, diseño web. Este es un programa que lleva ya seis años en funcionamiento y que en su formato virtual llega a chicas de todo el país. Resulta que tres de estas alumnas de nuestras egresadas, que pertenecen a la provincia de Córdoba, se anotaron en Technovation, que es un certamen internacional. Technovation es una ONG de Estados Unidos y Canadá que busca, digamos, incentivar del mismo modo a las chicas a acercarse a la tecnología y invita este certamen a que presenten alguna iniciativa tecnológica que dé respuesta a alguna problemática de su comunidad. Como ellas son de Córdoba, eligieron trabajar con la problemática de los incendios y el impacto ambiental que eso genera y desarrollaron una aplicación que permite identificar de forma anticipada o rápida los focos de incendio y poder actuar, dar aviso a las autoridades, dar aviso a bomberos, entender si es un foco moderado, leve o grave, etc. Por lo que pude leer, además, esa información la deducen de información satelital, de datos satelitales que obtienen de la NASA. Sí, es correcto. O sea, que son unos bochitos. No, 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 es espectacular. Son chicas que tienen 14 y 15 años. Sí. Kiara, Sofía y Greta estuvieron acompañadas por un mentor que, bueno, las acompañó en entender este desarrollo y la app funciona como mapa interactivo de incendios, digamos, y se alimenta de datos proporcionados por NASA Films y a través de sensores que van a bordo de satélites. Bueno, y de esa forma, digamos, buscando dar alguna solución a esta problemática, avanzaron con esta aplicación que se llama Flame Fighters, que sería como luchar contra las llamas, buscando, bueno, contribuir a la prevención y detección temprana de incendios forestales. Entonces, vos entras a la app y podés ver como en una primera pantalla un mapa que marca cuáles son los focos de incendio activos en tiempo real y, nada, geolocalizarlo, poder dar aviso rápido a las autoridades, poder dar consejos, digamos, de qué hacer o cómo actuar frente a un incendio si uno está cerca, también esto de ver la intensidad del incendio, bueno, y si bien es muy incipiente todavía, ya en los últimos incendios en Córdoba, como esto se empezó a correr, digamos, de boca en boca, hay algunos bomberos que ya lo han usado en la aplicación, y bueno, todo esto llevó a que las chicas quedaran finalistas, o sea, fueron 11.000 equipos de 59 países del mundo, o sea, Kenia, Estados Unidos, Italia, India, un montón de países, y bueno, llegaron a la final y viajaron a Silicon Valley, donde fue la premiación, y ganaron en la categoría Junior, que es bueno, donde estaban participando, así que nada, estuvimos acompañando mucho toda esta experiencia de las chicas, que realmente, o sea, no lo podían creer, ¿no? No, es una marca para toda la vida, una marca, no sé, beneficiosísima, para sus currículums, para su vocación, para el resto de sus trabajos. Sí, 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 o sea, de hacer un curso que es, digamos, inspirador, inicial, realmente, digamos, les encantó, vieron la beta, buscaron, nada, alguna solución que diera respuesta a esta problemática, y realmente como muy destacable, o sea, el mérito, ¿no? O sea, llegaron, realmente eran 11.000 equipos, muchas chicas de todo el mundo, y nada, las chicas son unas geniadas, estuve charlando con ellas unas semanas en Córdoba, y con sus familias, porque las familias están, por supuesto, acompañando mucho, y no, me explicaban técnicamente un montón de cosas, que yo decía, chicas, esperen, esperen, o sea, ¿cómo saben esto? Y de los satélites, y qué sé yo, de que cada dos minutos, bueno, no, no, espectacular, espectacular. Mirá con un buen incentivo, los resultados que se pueden lograr, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cuántas de estas chicas, y chicos, también, podrían estar desarrollando mucho potencial con el incentivo adecuado? Sí, de hecho, bueno. Algo de eso ustedes están haciendo en Tucumán, ¿verdad? Sí, en Tucumán, bueno, estamos justamente hoy en Tucumán presentes, con otro proyecto que se llama Nuestro Lugar, que también tiene que ver con esto de acercar la tecnología, ¿no?, como herramienta de desarrollo. En este caso, el programa busca capacitar especialmente a docentes y alumnos de todo el país. Está cumpliendo 10 años este proyecto, que a lo largo de todo este tiempo ha sido posible, gracias a articulaciones que hemos hecho con gobiernos provinciales y ministerios de educación, para poder llegar con capacitación a los docentes en el uso de la tecnología como herramienta pedagógica, ¿no? Desde, no sé, pensamiento computacional, hasta ahora inteligencia artificial, distintos recursos disponibles y cómo podemos aprovecharlos en la escuela. Y, como, digamos, con la vocación de querer reconocer a los gobiernos que nos han acompañado con mayor compromiso y constancia a lo largo de estos 10 años, se nos ocurrió, digamos, diseñamos una idea que es poder regalarles, donarles, un aula digital. O sea, es decir, un espacio completamente equipado con computadoras de última generación, con conectividad de máxima velocidad, bonificada, con los servicios de Flow, que es nuestra plataforma de entretenimiento, digamos, con todo al servicio de que esa aula funcione como un espacio de aprendizaje y que está a disposición de la provincia, del Ministerio de Educación, para seguir desarrollando capacidad y aprendizaje en los docentes. ¿Y dónde está ubicada el aula? En el aula, empezamos por Tucumán, porque fue la provincia. ¿Pero en qué lugar? ¿En el ministerio? No, está en el SIDEPT, que es un centro de innovación que pertenece al Ministerio de Educación. No querían como restringirla a una escuela, sino buscar un espacio de mayor circulación. Es un espacio que está destinado a la capacitación docente. Y en Tucumán, digamos, en estos 10 años, fueron cerca de 3.600 los docentes solo de Tucumán que participaron del programa, o sea, una participación muy, muy elevada. Así que, bueno, hicimos un acto con la ministra, con el gobernador, como un corte de cinta hoy con las autoridades de Telecom para inaugurar este espacio. Vamos a estar dictando también talleres presenciales para docentes y para alumnos en estos días. Y así que, bueno, eso fue lo que nos trajo a Tucumán. También muy contentos por este gran logro. Y esta es la primera de varias aulas más que de a poquito vamos a ir estrenando también con otras provincias. Muchísimas gracias, Constanza Ferrer. Qué lindas noticias hemos compartido. Bueno, a medida que vayan teniendo más, las iremos compartiendo también con nuestra audiencia. Hablamos con la gerente de sustentabilidad de Telecom. Muchas gracias, Constanza, y hasta la próxima. Gracias, Laura. Un placer. Adiós. Nos vemos pronto. Chao, chao, chao.